Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra noche de lo doy porque quiero. Como siempre, antes de dejarlos con la sesión de hoy, invitarlos a las sesiones de la próxima semana. El día martes 12 viene Marco Antonio Giraldo, que es profesor de la Antioquia y biofísico, y se llama Ingenieros Fotóricos Naturales, una historia de camaleones, mariposas y escarabajos. Eso es lo que hay el día martes. Y el día jueves viene Leonardo Congote Roldán, que es director de visualizaciones y aprendiz en múltiples conocimientos. Se llama Percepciones de lo real a lo real. Eso es lo que hay la próxima semana, están todos invitados. También como siempre, recordar que lo doy sobrevive desde el aporte voluntario. Los afiches, las calcas, no tenemos calcas hoy, porque no hemos tenido tiempo, pero la próxima semana ya esperamos sacarlas. El tarrito es este, pasa por ahí, el aporte voluntario. Y bueno, el día de hoy tenemos a Rodrigo Torredo, que es arquitecto, y viene con la muerte del panóptico de ladrillos a pixeles. Muchas gracias, hombre. Salud. Si quieren, se acercan un poco para que, o sea, los podemos acercar un poco para que a él no le toque hablar muy duro. Igual yo voy a apagar los ventiladores y todo va a ver si. Bueno, ¿me escuchan ahí? Buenas noches a todos y gracias por venir. Gracias a mí, a lo doy, por aceptar mi autoinvitación. Lo que les voy a contar hoy es, es algo que parte de un texto que yo escribí, que me tocó escribir, en una maestría que yo hice en España, en una materia teórica en la que se hacían unas lecturas de algunos textos específicos de filósofos, filósofos modernos y contemporáneos. Y la intención, digamos, de ese trabajo era llevarse esas lecturas al mundo de la arquitectura. Esta charla, perdón, tiene dos propósitos. El primero es tratar de hacer una reflexión sobre cómo las ideas de Michel Foucault, un filósofo francés, sobre el panóptico, pueden vislumbrar un panorama crítico sobre cómo nosotros hoy, como sociedad, producimos formas de poder y de control que están paradas y basadas en la imagen, es decir, en el sentido de la vista. El segundo propósito que tiene esta charla es hacer un recorrido por la historia del panóptico desde su aparición hasta hoy, pero hacer un recorrido en términos de su relación con la arquitectura. Y aquí quiero hacer una aclaración. Creo que casi todos los que están aquí me conocen, pero igual la voy a hacer para algunos que no me conocen ahora. Yo soy arquitecto, y es solamente como un arquitecto que les puedo hablar de eso. No les puedo hablar de como un filósofo ni como un sociólogo, porque no soy nada de eso. Entonces, el enfoque es un enfoque arquitectónico, si bien tiene ramificaciones. Quiero empezar con esta frase, que es una frase de Michel Foucault, que dice, poder es todo aquello que tiende a mostrar como inmóviles e intocables aquellas cosas que se nos ofrecen como reales, verdaderas y buenas. Me gustaría que se queden con esto en la cabeza durante toda la charla, porque creemos que este es el medio de los otros. Entonces, para empezar, hay que empezar por Michel Foucault. Michel Foucault, en Vigilar y Castigar, que es un libro que él escribe, tiene un capítulo precisamente sobre el panóptico, en el que habla cómo en la peste negra, en la Europa medieval, en la peste bubónica, que ustedes saben que avanzó con media Europa, la manera en la que los gobiernos y los estados controlaban y censaban a la población enferma fue, digamos, una mecánica típica. ¿Por qué? Porque lo que se hacía era que había un oficial, que era un oficial del gobierno, pero también era un oficial milta, es decir, una figura de autoridad, pero que tenía, digamos, esa connotación de poder usar la fuerza. Este oficial pasaba por las calles y a cada ciudadano o a cada aldeano se le asignaba una ventana de su casa, o la ventana de su casa, de tal manera que cada uno de ellos se reportara todos los días y el oficial pudiera verificar que está sano. Esto lo que hacía era que fuera supremamente fácil identificar si una familia estaba ocultando un muerto o un enfermo y poder tomar acción sobre el asunto. En el caso tal de ocultar un enfermo, poder ir sacarlo, ¿cierto? Sacarlo para evitar el contagio y que la peste siga propagándose. Lo que dice Michel Foucault aquí, entonces, es muy interesante y es que esta es la primera vez que un Estado ejerce un control sistematizado y de manera organizada en función del autodisciplinio. Es decir, los que realmente están ejerciendo el control no son los oficiales, son los propios ciudadanos que están diciendo, aquí estoy, estoy sano, ¿cierto? Depende de ellos, depende de esa acción, que ese ejercicio de control funciona. Esta es entonces, como les decía, la primera vez que hay un fenómeno masivo de autodisciplina. Aquí voy a dar un salto, un salto grande de unos cuatro siglos más o menos. En el siglo XVIII, Jeremy Bentham, que fue un intelectual inglés, un filósofo y un pensador inglés, se inventa eso. Ojo que él no era arquitecto, pero diseñó esto. Esto es un panóptico. Este es el panóptico, ¿cierto? El panóptico es un modelo de cárcel. Es una tipología edificatoria, que lo que hace es hacer un híbrido entre el calabozo, que era la cárcel, digamos, antecesora a este modelo, que todos sabemos lo que es un calabozo, ¿cierto? Es un hueco, oscuro, muy macizo, donde meten a las personas y las aíslan, ¿cierto? Hay una división binaria, el delincuente, el ciudadano, el enfermo, el santo. Lo que hace este señor, entonces, como les decía, es hibridar el calabozo con ese proyecto que se empezó a gestar, ese proyecto de autodisciplina que se empezó a gestar en la peste. Os voy a explicar cómo funciona eso. Yo sé que no alcanzo, pero... Imagínense que la proyección de videos... Este es un edificio de planta radial. En el que todas estas, las que dicen A, son celdas, donde hay un preso, ¿cierto? Cada una de estas celdas tiene dos ventanas. Y por allá en el centro, no sé si alcanzan a ver un semicírculo con una A, hay un solo guardia. Un solo supervisor, que tiene una caseta con la que hay una ventana perimetral que le permite ver en 360 grados, le permite ver a cada uno de estos presos. Pero la cosa no es tan sencilla. La cosa no es tan sencilla porque los presos, gracias a esas dos ventanas que meten la luz del exterior, son siempre visibles. Aquí, en este trapecio, un preso no tiene de dónde esconderse. No hay manera de que él se haga en un rincón y se vuelva invisible. Al contrario, el supervisor está detrás, o mejor dicho, está dentro de un espacio lleno de sombra. El supervisor es siempre invisible. Piensen, por ejemplo, en las porterías de los edificios del poblado, muridios necos, que uno no sabe si hay portero o no. Y si lo hay, uno no sabe si está mirando. Cuando una persona sabe que puede ser observada en cualquier momento, pero no sabe el momento preciso que está siendo observado, y el momento preciso en el que no está siendo observado, se porta bien. Se porta bien porque no sabe si está bajo vigilancia o no. ¿Qué es lo importante de eso? A diferencia del calabozo. Que el panóptico lo que permite es una modificación de la conducta sin necesidad de usar la fuerza. Sin necesidad de coger a nadie a golpes, ni echar un manguerazo de agua fría, ni encadenarlo. ¿Cierto? Esta es una prisión en la que el control no es ejercido por el guardia. Es más, el guardia podría no estar. El control y la disciplina son ejercidas por los presos. Esto es un panóptico. Esto es una fotografía interior de ese espacio. En la torrecita central es donde está el guardia, si ves las ventanitas que están rodeando como ese cilindro, y cada uno de esos espacios es una celda. Eso es una ruina, pues obviamente. Aquí hay una cosa que es muy importante. Y es que, en términos arquitectónicos, hay una gran diferencia entre el calabozo y el panóptico. Y es que el panóptico es un edificio más leve, más transparente, menos material. ¿Cierto? Porque el confinamiento del panóptico no funciona como en el calabozo, como les decía, que es impedir que el cuerpo del preso salga del edificio. Sino que aquí, pues obviamente, además de eso, está ese césped que les contaba de la autodisciplina. Y para que la autodisciplina en el panóptico funcione, es indispensable que la luz natural entre, como lo están viendo ahí. Por lo tanto, es un edificio mucho más transparente. Hasta ahí es Foucault. Aquí arranco yo, pues, salvando, pues, las enormes distancias. Lo que a mí me interesa con esta diferencia entre si el calabozo y el panóptico es establecer un vínculo de esa inmaterialidad arquitectónica o esa sustracción de la masa arquitectónica con la arquitectura moderna. Porque la arquitectura moderna es una arquitectura que estuvo obsesionada con la transparencia. Esto es un dibujo de Le Corpus 100. Todos los dibujos de Le Corpus 100, o casi todos, hablan de eso, ¿cierto? De un personaje que está en el interior y que la tecnología técnico-constructiva que permite que uno pueda tener unas fachadas en vidrio que no están cargando el edificio y que permiten estos ventanales hacen que el mundo se convierta en un imán, ¿cierto? Que aparezca un paisaje y que aparezca una relación entre el mundo y ese habitante que está ahí dibujado en función del sentido de la vista. Porque ese tipo que está ahí sentado no huele nada a lo que está afuera, ni lo toca, ni lo escucha, ¿cierto? Ni lo saborea. Solamente lo puede ver. La arquitectura moderna tiene, como les decía, esa obsesión con la transparencia porque la arquitectura moderna, más bien los arquitectos modernos, tienen una obsesión también con un cierto sentido de honestidad. Todos aquellos que estudiamos arquitectura alguna vez, sabemos que un edificio moderno siempre quiere parecer lo que es, ¿cierto? Un edificio moderno nunca quiere parecer, si es un colegio, no quiere parecer una casa. Y si es una casa, no quiere parecer un museo, ¿cierto? Y la transparencia es fundamental en esa arquitectura para, digamos, materializar ese objetivo. Pero hay un trasfondo en esto y es que la arquitectura moderna tiene una connotación de ver y ser visto. El habitante de la arquitectura moderna siempre ve, pero también es visto. Les voy a explicar esto un poco mejor. Uno con esta imagen podría decir, pensando en el panóptico y yéndose hacia atrás, que el habitante moderno, el habitante de la arquitectura moderna, es el supervisor en su propio panóptico privado, que desde la comodidad del interior de su casa, puede ver el mundo. Pero uno puede también decir lo contrario, casi con las mismas palabras. Uno también puede decir que el habitante de la arquitectura moderna es el precio, es el interno en su propia celda privada y que la sociedad desde el exterior domina. Esto es una escena de una película que se llama Playtime de Jacques Tati, en la que hay un edificio de vivienda en el que cada apartamento tiene una ventana que da hacia la calle. y la intimidad de cada familia es completamente visible. Avalos y Herreros, los arquitectos españoles, hablan de una fobia que ellos tienen a la transparencia. Porque dicen que en un edificio transparente no se puede cometer ningún acto indecentro. Uno podría pensar entonces con esto que les estoy diciendo que la arquitectura moderna es también un panóptico o por lo menos funciona de una manera similar. Pero con una sutil diferencia pero que es muy potente y es que es un panóptico que funciona en los dos sentidos. De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Rem Kulpas, el arquitecto holandés, dice que hacer una fachada transparente completamente se parece mucho a la manera en la que desnudan a un preso cuando recién entra a la cárcel para tratar de encontrar si estás por bien escondiendo algo. Desnudar a un preso cuando entra a la cárcel es, para Kulpas, una acción similar a estos edificios del plan Guazán de Le Corbusier. ¿Cierto? Que tiene que ver con lo que les decía ahora de avalucioneros de la comunidad de la transparencia. lo que quiere decir esto es que la arquitectura moderna tiene, digamos, un fondo moralístico. ¿Cierto? La arquitectura moderna es una arquitectura que promueve la autodisciplina. Esto es otra escena de esa misma película Play. Esto también es un panóptico. ¿Cierto? Pero esto resulta que no es una cárcel. Esto es un edificio de oficinas. O sea, el panóptico de ser un modelo de prisión ha mutado y ha interferido en muchos otros usos. Vivienda, edificios institucionales, en este caso edificios de oficina, se ha metido mucho en los espacios del trabajo. Por obvias razones. Cuando yo estaba montando esta charla me acordé que en una oficina en la que yo trabajaba hace unos años yo tenía mi escritorio, mi computador aquí y había una ventana larga en la que la oficina era en Las Palmas, arriba, entonces se veía todo Medellín. Y resulta que mi jefe vivía arriba. La oficina era el primer piso de la casa y había una escalera que conectaba a la oficina con la casa de él y en el descanso de la escalera había una ventana pero la ventana a nosotros nos quedaba atrás. Es esto mismo. Él podía vernos a nosotros trabajando mientras nosotros veíamos por el computador o Medellín, pero nosotros nunca volveíamos a ver si él estaba ahí o no. si ahorita hablábamos de la reducción de la masa del calabozo hacia el panóptico y uno podría detectar que entre el panóptico como edificio, esa foto interior de ese cilindro que les mostré, entre ese panóptico y la arquitectura moderna hay otro paso de reducción de masa o digamos hay un avance en la transparencia, hay una desmaterialización de la arquitectura. El panóptico crece en la medida en la que la arquitectura que lo contiene se reduce. Esto es fundamental que se entienda digamos a la luz de esta charla. Tanto así que los panópticos más efectivos son en los que la arquitectura ya ni siquiera es la que está mediando esa relación visual entre el supervisor y los supervisados como en este caso ¿cierto? Esto es un cuarto de vigilancia de creo que es Londres en el que lo que hay son un montón de monitores que cada uno corresponde a una cámara una cámara en una esquina de la ciudad y ahí está el supervisor pero miren que en esta foto todo lo que está negro es ineleval para que el panóptico funcione ¿qué está negro ahí? El cuarto ¿cierto? Esa habitación en la que están esos monitores no sale en esa foto y no sale en esa foto porque le interesa porque no es ese cuarto el que está no es esa arquitectura la que está ejerciendo esa relación de poder sino que son las cámaras ese cuarto puede ser cualquier cuarto y puede estar en cualquier parte y ese tipo que también está negro que tampoco importa puede ser cualquier puede ser cualquier y podría no estar aquí lo que hay ya no es un panóptico arquitectónico aquí lo que hay es un panóptico mediático ¿cierto? repito la relación las relaciones visuales que permiten que se ejerza control aquí no están mediadas por un cuerpo arquitectónico sino por unos dispositivos de imagen creo que estoy yendo un poco rápido si alguien no entiende algo o quiere hacer un énfasis en algo lo puede pedir sin problema les decía que que el panóptico es un panóptico que no es arquitectónico sino que es mediático cualquier persona que se haya leído este libro que se haya visto la película sabrá que que este libro es un libro bastante profético ¿cierto? es un libro que se escribió en los años 40 que hablaba de una sociedad futura en 1984 en la que había una configuración geopolítica diferente en los países había como como dos o tres megapotencias y en una de esas potencias había un gobernante que era el Big Brother ¿cierto? el gran hermano el gran hermano siempre los estaba mirando y siempre los estaba mirando así lo que lo que sucedía era que en la casa de todos los ciudadanos había una pantalla este libro pues se escribió en un momento donde no existía esta tecnología que tenemos hoy había una pantalla en la que los ciudadanos podían ver la propaganda del Estado pero el gobernante también los veía ellos es decir en una pantalla cámara pues no es gratuito eso no es gratuito que el nombre de ese diario sea gran hermano y si ustedes se ponen a pensar lo que pasa en este tipo de programas donde se supone que juntan un montón de gente normal pues yo ahí no veo nadie normal pero donde se supone que meten un montón de gente normal en una casa con vivir eso se parece mucho a lo primero que les conté de la pesta porque cada uno de ellos se confiesa cada uno de ellos va ante una cámara en un cuarto sin los demás participantes y cuenta sus penas sus angustias sus alegrías cada uno se reporta igual que en la pesta estoy sano estoy enfermo me parece que aquí todos están enfermos pero lo que es realmente relevante de esto que esto también es un panóptico es que el panóptico ya no es justo el panóptico ya no es una ya no es una cárcel o lo sigue siendo digamos pero no es una imposición ¿cierto? el panóptico pasa de ser un modelo de prisión a ser aplicado en un periodo de la arquitectura a oficinas apartamentos colegios a ser después de eso un panóptico mediático en términos de vigilancia ¿cierto? miren que todo está siempre en función de evitar el mal comportamiento de que todos nos portemos bien y seamos para ellos pero ya llega un punto en el que el panóptico se vuelve una forma de entretenimiento yo no sé yo no sé si alguien aquí se ha leído este libro lo recomiendo mucho se llama La sociedad del espectáculo de Guy Debord Guy Debord es muy cercano al movimiento un movimiento situacionista francés de los años 60 lo que dice en este libro es que cuando hay un proyecto capitalista es decir un proyecto en el que los ciudadanos o las personas lo que somos es máquinas de mover dinero cuando eso ocurre a Guy Debord tiene que haber necesariamente entretenimiento masivo porque el entretenimiento masivo lo que hace es mantener a las personas tranquilas ¿cierto? lo que dice él entonces que es muy interesante y tiene que ver con esto que les decía de esos reality shows es que para que un proyecto capitalista funcione necesita que los ciudadanos dejen de ser ciudadanos y se conviertan en espectadores piensen piensen en la vida que nosotros tenemos hoy y traten de identificar cuantas experiencias que tenemos son simuladas son simulacros esto lo dice él ¿cierto? piensen por ejemplo bueno digamos que en nuestra cultura todavía eso es mucho mas común pero si uno se va a algunos países europeos o incluso a Estados Unidos que es lo que es más evidente piensen cada cuanto un ciudadano come comida hecha por su casa cada cuanto un ciudadano tiene una experiencia real en un lugar piensen que el turismo no es más que la venta de la imagen de un lugar para simular una experiencia que se vende como propia pero que en realidad es totalmente traneada lo que dice aquí de borde entonces aquí es que no es simplemente una cuestión de ser un espectador sino que lo que hace el capitalismo es que nos nos pone a vivir una serie de experiencias simuladas yo no sé si ustedes han visto que hoy a todos le dicen experiencia y hay ciertos discursos de ciertas profesiones que no me quiero meter con ninguna profesión pero como meter para la publicidad a veces o para ciertas ramas del diseño que van muy orientadas al consumo entrar a un almaceno es una experiencia una experiencia una experiencia es escalarse una montaña pero entrar a un almaceno a comprar unos calzoncillos yo no creo que sea una experiencia les decía entonces que el panóptico ya nos gusta ¿cierto? esto es un parámetro yo sé que es un cliché decirlo pero es que hay que decirlo porque es verdad este es el panóptico más poderoso voluntariamente todos estamos ahí mirando y siendo vistos y miren miren que curioso es la foto de la izquierda es un panóptico y no es igualito a Instagram un montón de casiquitas selfie en Playa China en no sé dónde me tomé este café me tomé este café es que ¿a quién le importa? pues aparentemente a todos ¿cierto? no es casualidad que estas dos cosas se parezcan con esto termino y este es precisamente ese recorrido que quiero hacer del calabozo al panóptico del panóptico a la arquitectura moderna de la arquitectura moderna a la vigilancia mediatizada de la vigilancia al entretenimiento y del entretenimiento ya al aspecto más íntimo de la vida de todos por eso es que esto se llama la muerte del panóptico de ladrillos a pixeles porque lo que ha hecho el panóptico desde que apareció es hacer un asesinato constante del cuerpo arquitectónico que lo contiene para convertirse un fantasma y poder estar en todas partes muchas gracias si hay alguna pregunta si hay preguntas o aportes también nada la muerte como siempre invitarlos entonces la próxima semana viene el martes Marco Antonio es biofísico con ingenieros fotónicos naturales una historia de camaraderos mariposas y escarabajos y el día jueves viene Leonardo Congote que es director de visualizaciones con percepciones de lo real a lo real muchas gracias Rodrigo y un aplauso para vosotros gracias